Adelante, muy buenas tardes, Tony López. ¿Qué tal, maestro Quirín? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a todo el auditorio para informarles qué importantes acuerdos para promover las actividades económicas de Sonora y generar las condiciones que atraigan la inversión. Estos fueron algunos de los resultados de la gira del gobernador electo Alfonso Durazo Montaño por los Estados Unidos. Y es que tras recorrer y tras sostener una serie de reuniones con autoridades y empresarios norteamericanos, Durazo Montaño informó que pernea un ambiente optimista en el vecino país en cuanto a la promoción de Sonora. Él dijo que están interesados también en las energías limpias y en el ámbito del turismo. Dice que no es casual que prácticamente en todas las reuniones que tuvo, el interés de los asistentes estuviese centrado en la generación de energías limpias, en la participación de la actividad turística y también desde el ámbito de infraestructura. Dijo que esos fueron los tres temas que prácticamente abordó durante su gira por el vecino país. Alfonso Durazo en Phoenix sostuvo una reunión con un importante grupo empresarial, quienes manifestaron su interés de invertir en el rubro de la agroindustria. También se reunió con otro grupo de empresarios de origen sonorense radicados en Arizona, con quienes reiteró los lazos culturales y económicos que Sonora mantiene con la vecina entidad. Además, conversó con el vicepresidente de la Universidad de Arizona, con quien también generó posibilidades de colaboración en materia educativa. Asimismo, visitó el Banco Interamericano de Desarrollo. También sostuvo un encuentro con Estebas Moctezuma, así como con otras personalidades y empresarios de los Estados Unidos. Y en otro tema, maestro, pero también sobre esta conferencia de Alfonso Durazo, se le preguntó sobre la consulta ciudadana del día de ayer y él dijo que fue un ejercicio de participación histórico. Así calificó Alfonso Durazo esta consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Él dijo que destacó que el 7% de la participación ciudadana asiste al deseo de poder participar en la toma de decisiones. También dijo que fue la primera consulta que se lleva a cabo a nivel nacional. Dice que se hubiese esperado una participación mayor, pero hay que recordar que siendo la primera vez que se practica, no está arraigada totalmente en la sociedad. Asimismo, puntualizó que a nivel estatal impulsará consultas ciudadanas en vistas de que la población ejerza su derecho a estar presente en la vida pública aquí en Sonora. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Tony López Moreno. La consulta, la consulta pública de ayer.